53 millones de dólares era la inversión que realizaba cada año Taiwán en El Salvador. Similar cantidad lo ha hecho la República Popular de China, a pesar que no se tenía ningún convenio con dicho país. Así lo aseguró la ministra Luz Estrella Rodríguez. No subíamos de esos potenciales de exportación a un contratado de libre comercio y con oportunidades. Me refiero a Taiwán, ¿verdad? Y que en China, sin tener ningún acuerdo comercial, nuestro promedio de los últimos años andaba rondando los 46 a los 50 millones. Prácticamente una cifra similar. Por lo cual, la viceministra de Comercio e Industria afirmó que este rompimiento no traería consecuencias al desarrollo económico de El Salvador. Nosotros teníamos concluidos los proyectos que tenemos con el programa plurianual que tiene Taiwán en el país. Del lado nuestro ya habíamos cerrado proyectos. Hace poco habíamos entregado los últimos informes a la embajada. Y por lo tanto, del lado nuestro, del Ministerio de Economía, no tenemos ningún proyecto vigente con Taiwán. Además, comparó la lista de productos que El Salvador ha importado a Taiwán y a China continental. Siendo China Popular la que ha invertido cerca de 1.400 millones de dólares anuales en los últimos 10 años. De esa lista de 75 productos que ya son exportados a China, a la República Popular China, nosotros vamos a seguir fortaleciendo por esa vía, esa capacidad que ya exploramos de exportación hacia ese país. En realidad, hoy sin relaciones diplomáticas, las exportaciones tienen una similar cantidad, tanto para la provincia de Taiwán como para la República Popular China. Uno de los productos que más ha sustentado el bolsillo de los salvadoreños es la exportación del azúcar, con 45 millones de dólares al año, es decir, más de 59.800 toneladas que han sido transportadas hasta la provincia de Taiwán. A China Popular se exporta casualmente esa misma cantidad, casi 38 millones de dólares anuales de azúcar, o sea, ya ese mercado lo tenemos explorado y está abierto. Además, la miel, además medicamentos para humanos, además de alimentos y bebidas. Pero, ¿continuará nuestro país exportando a Taiwán pese a la ruptura de relaciones? Nosotros tenemos un tratado de libre comercio que va a tener seis meses de vigencia después de hacer los trámites legales que se tienen que hacer. Y es importante informarle a los exportadores que estamos sacando todo el arancel cero que está fijado para Taiwán, para informarles que eso no va a tener ninguna repercusión ni ningún impacto. Todo lo que ya tenían pactado para este año y para el primer trimestre del otro año va a gozar de los mismos aranceles. Esas son las reglas del juego en materia de comercio a nivel mundial y son las que imperan en este tratado. Pues son bienvenidas igual mantener su inversión en el país. Estando en El Salvador, lo que se convierte es ese empresario en un empresario de contrato nacional. Y exactamente lo mismo pasará con las dos empresas salvadoreñas que se encuentran en dicha nación. Son reglas de la OMC y de la misma manera consideramos que nuestros inversionistas van a tener esa posibilidad asegurada también, como la estamos nosotros asegurando para los empresarios e inversionistas que están en El Salvador. La titular del Ministerio de Economía aseguró que en los próximos días se entablarán mesas de trabajo con los sectores que pudiesen salir beneficiados de esta nueva relación, entre ellos el turismo y el desarrollo económico de El Salvador. Con imágenes de Santos Valdés para El Noticiero, Alejandra Hernández. Gracias.